¡Gracias! ¡Gracias! Por ser peruanos y por eso vamos a cantar esta canción y quiero escucharlos a todos muy fuerte y se llama Perú. ¡Gracias! Perú, atresora tus playas, la rica es la tercera de mi mar soberano. En la sierra habrá mía, la nieve perfecta es bandera del mar. La montaña en sus penas guardará el petróleo de nuestro mañana. En la tierra es serrana, nos damos llenas, el acero y el pan. Y se llama Perú, golpe de patria. La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, no es mi raza veruana. Con la sangre y el alma pinto los colores de mi pavé. Yo también me llamo Perú, hombre de patria. La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, no es mi raza veruana. Con la sangre y el alma pinto los colores de mi pavé. Se llama Perú, golpe de patria. Se llama Perú, golpe de patria. Se llama Perú, golpe de patria. La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Se llama Perú, golpe de patria. La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, golpe de patria. Yo me llamo Perú, no es mi raza veruana. Con la sangre y el alma pinto los colores de mi pavé. Se llama Perú, golpe de patria. pinto los colores de mi pareja. Muchas gracias.